Borracho 29 de junio Hay que ver como pasan los años, lo mismo que se va pasando el viento Y cuando cambia de nuevo aquel tiempo, empiezan a retoñar los sembrados A mi también me maltrato hace tiempo, que hasta perdí los amigos de infancia Espero en Dios que retoñe de nuevo, para empezar a labrar mi venganza ¡Suscríbete al canal! Recuerdo que un 29 de junio, fue cuando un cura dictó mi sentencia Se apoderó sin piedad y sin clemencia, la maldición que en el alma he llevado Y desde entonces vagó por el mundo, como las aves que huelen perdidas Que van buscando un cariño profundo, que van buscando piedad para su vida Música 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 Música